Un complejo incendio se desató ayer en la comuna de Mostazal. Fueron afectadas 150 hectáreas y una vivienda resultó completamente destruida. Hace un par de días les informábamos de un incendio forestal en las cercanías del Cantri Angostura. En la jornada de ayer, el escenario se repitió, pero esta vez fue el fuego empujado por el fuerte viento el que atravesó el cauce del casi seco río Peuco, propagándose hacia el sector de los lagartos en la misma comuna. En dicho lugar, las llamas avanzaron con fuerza, llegando a metros de una vivienda y un galpón. Incluso por momentos se temió por un estanque de combustible ubicado al interior de un predio de la empresa AgroSuper. Ardo fue el trabajo de los bomberos para proteger estas estructuras del avance de las llamas, pero pese a los esfuerzos desplegados por los voluntarios, poco pudieron hacer para salvar una vivienda de madera ubicada al interior de un pequeño bosque que fue completamente consumida por las llamas. Cuatro personas adultas fueron damnificadas, siendo rescatadas por personal de bomberos y fuerzas especiales de carabineros, quienes estaban prestando apoyo ante esta emergencia. Ellos, según la información emanada desde la ONEMI, fueron albergados en casas de familiares. Durante la jornada de hoy, se trabaja en el control del siniestro, que se mantiene activo en cinco unidades, dos técnicas y una aeronave de CONAF, además de una aeronave ONEMI, con un total de 50 personas en estas labores. A esta hora el incendio se encuentra calmado y sin actividad en el perímetro. De mantenerse las condiciones se prevé que se controle durante este día. En el sector Canal Lucano habría varios fuegos de gran envergadura.